bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo especial sobre las fallas comunes en CCTV y las consideraciones que debemos de tomar cuando adquirimos un sistema de cámaras de seguridad el objetivo de este pequeño vídeo tutorial es el propósito de las cámaras problema al visualizar el vídeo visibilidad en la noche seguridad tanto a nivel de hacker o la parte eléctrica mantenimiento y costo entonces nosotros cuando adquirimos un sistema de CCTV buscamos principalmente satisfacción servicio y garantía esto es lo que uno normalmente busca cuando uno instala un sistema de seguridad lo que me he dado cuenta con el paso de los años y las visitas a los diferentes lugares instalaciones etcétera las personas no saben cuál es el propósito al instalar las cámaras toda cámara cuando tú vas o vas a instalarlo o vas a hacer una visita técnica hay que saber cuál es el propósito qué es lo que busca en este caso el cliente o qué es lo que busca la persona entonces principalmente podemos enfocarlo en cinco términos tienes monitoreo cuando vas a colocar una cámara en un área amplia en los cuales tú solamente vas a determinar la cantidad de personas que hay pero no vas a ver ninguna característica tienes como segundo punto vamos a poder es visualizar a la persona pero no simplemente vemos una silueta no podemos determinar si es hombre o si es mujer la tercera opción es de observación ponemos una cámara que vamos a poder es ver qué es lo que sucede pero no vamos a poder ver rostros la 3 la cuarta viene a ser es una parte de reconocimiento que en base a ciertas características tú puedes ver a la persona o a la o la acción y finalmente lo que viene a ser identificación identificación es una forma verás vas a identificar las placas entonces lo primero que tiene que saber en este caso a la persona que es el propósito el objetivo de instalar las cámaras de seguridad no es comprar por comprar poner la cámara y ya creen que ya va a estar cubriendo sus necesidades por eso es que tú tienes que tener el 100% de satisfacción si vas a buscar la satisfacción tienes que saber primero qué es lo que estás buscando para satisfacerte primer punto tienes que tomar en cuenta es el propósito que es con qué nitidez necesitas ver si vas a reconocer personas caras placas si vas a un lugar amplio si vas a hacer por observación si vas a hacer por monitoreo etcétera normalmente cuando visitamos el 90% de los errores que existen en las instalaciones de las cámaras es a través del cableado muchas veces no se ve bien porque el principal problema que yo veo aquí en nuestro país que es ecuador que a través del mismo cable utp para que conectan varias cámaras entonces pasa un cable con eso abarata de costo el instalador le pone diferentes cámaras pero el problema es que hay interferencia y ves como fantasmas quiere decir como que no ves claro como que se montan la una imagen sobre la otra y es lógico porque estás haciendo interferencia entre los cables entonces normalmente para una buena instalación tienes que colocar un cable de 8 hilos se va a utilizar cable utp por cada una de las cámaras esto si incrementa el costo pero el cliente o la persona va a ver un sistema que está buscando es la satisfacción la satisfacción entonces en la satisfacción tienes que tomar en cuenta cuál es el propósito que tienes que tomar en cuenta que se te ve bien y muchas veces también la distancia influye mucho desde el grabador hasta el grabado hasta la cámara si es muy larga a la distancia se ve la imagen mal esto un instalador o el apresor profesional tiene que saber cómo solucionarte y tienes interferencias electromagnéticas significa que estás pasando por un cerco eléctrico está pasando por un aire acondicionado y te hace unas interferencias sobre detenemos tema tenemos un vídeo completo es necesario proteger el cable por supuesto todo va a depender no es lo mismo instalar en la playa que instalar en la sierra no verdad instalar en la costa instalar en la casa normalmente el instalador profesional te va a incluir en la cotización ya sea canaletas tubería pvc manguera por ejemplo hemos instalado en el campo nosotros utilizamos lo que viene a hacer es manguera igual en la playa tubería utilizamos en la parte exterior de la casa canaletas en las partes interior de la casa no es aconsejable tirar el cable que parece cordel no verdad y por abaratar costos si se dan cuenta se suben los costos porque tienes que tomar en cuenta la canaleta la tubería no verdad un cable para cada una de las cámaras como les comenté puedes colocar un solo cable y varias cámaras pero eso va a perjudicar la visión del cliente se puede colocar cualquier cable no no es lo mismo por ejemplo hay cables coaxiales que son especialmente para la playa hay cables coaxiales que son para meter dentro del agua hay cables coaxiales que son para la parte exterior interior entonces el instalador normalmente lo que hace es colocar el más barato el más económico imagínate este cable que no tiene ningún tipo de protección los planes al sol le pones a la lluvia lo que pasa que se tosta y se pierden los hilos y se pierde la conexión de verdad se pierde el vídeo se pierde el vídeo entonces estás cayendo en un cable económico cuyo objetivo no es este cable si se lo puede poner pero siempre y cuando sea en la parte interior de la casa si vas a utilizar el cable coaxial que es el que utiliza en este caso en el ecuador tv cable depende de la distancia tiene rj o rj 59 6 y 11 funciona en las cámaras de seguridad en la noche sí sí funcionan actualmente todas las cámaras vienen con los leds o el arreglo de luz no verdad que tenemos el array tenemos los leds la distancia que te va a cubrir eso es muy importante si tú compras un kit económico 300 dólares 200 dólares la distancia no vas a aspirar más allá desde 58 metros no verdad entonces si tú vas a poner en el patio llega a la noche se oscurece no vas a ver nada prácticamente nada de 23 metros entonces la persona técnico o el profesional te va a indicar sabes que esta cámara te permite ver 20 metros 15 metros 12 metros 10 metros entonces cuando compras el kit el kit es algo hiper económico llamémoslas y las cámaras más económicas las más sencillas por eso su precio es el más económico entonces no vas a llegar a lo que estás buscando que viene a ser es la satisfacción entonces tenemos el propósito cuando porque el vídeo no se ve bien sin necesario proteger el cable se puede colocar cualquier cable en lo de la noche es muy importante porque muchas veces imagínate colocas en una cámara negra una apeladora y no tienes visión en la noche y los robos son en la noche para que colocas las cámaras y no te van a servir la posibilidad de hackear unas cámaras de seguridad en el grabador viene con un software en este caso viene el firmware muchas veces el técnico no te enseña o no te capacita a crear usuarios y a modificarlos las contraseñas entonces si tú pones el usuario y la contraseña que va por default existe actualmente programas que se lo llaman robots en los cuales ingresan a tu deber inclusive te daña las contraseñas te daña el usuario te puede dañar el disco duro entonces un buen una buena capacitación es el éxito para poder proteger la información que tiene tu disco qué pasa cuando se va a la parte eléctrica si no tienes un ps pierdes la el vídeo la verdad es como tengo un televisor lo desconectas y se pierde el vídeo entonces para ser sincero dependiendo de lo batiaje que utilice las cámaras y el grabador puedes poner un ps más o menos te va a unos 15 20 minutos como máximo el protector eléctrico muchos de los sistemas que hemos visitado se han dañado por las fallas eléctricas el corazón de la parte eléctrica es la fuente conmutada la fuente conmutada es aquel que te va a transformar de 110 voltios a 12 voltios y es la que ya que va a aprender de las cámaras entonces éste te va a aprender las cámaras y en la que un protector eléctrico un regulador de voltaje te puede proteger tranquilamente ambas cosas o principalmente el bien de ser ese grabador el mantenimiento cada cuánto tiempo el mantenimiento está influido por la variable principal que es el ambiente el ambiente entonces si estás en la playa no es lo mismo que estés en la ciudad no es lo mismo estar en playas o en salinas que estar en el guayaquil o quito el término general el mantenimiento en tiempo viene a ser es al año o al año y medio al año o al año y medio y que consiste el mantenimiento rápidamente tiene que cambiar la fuente con las fuentes individuales o conmutadas los balú los 12 verificar que el cable no esté tostado donde esté tratado tienes que cambiarlo el cable se te va a dañar rápidamente si la persona que instaló no fue el adecuado puso un cable interior imagínate en la playa entonces se quemó ese cable se tostó se dañó el acceso al internet es uno de los problemas que más la gente consulta más que el acceso del internet es la capacitación tú puedes acceder para varias varias formas pero en la persona tiene que capacitar de sobre su funcionamiento y las bondades y las desventajas que tiene el acceso a internet actualmente lo puedes hacer con p2p que es una aplicación gratuita rápida pero siempre tiene un pero como es gratuito él tiene algunos errores en conexión tienes ocho cámaras aparecen seis cámaras si me explico y tiene que dar doble clic para poder acceder eso es porque no es una una conexión directa qué pasa con el costo como vimos el precio va a estar directamente relacionado con el propósito que tú estás siguiendo muchos de los clientes agarricen no si yo me compré un kit de miami con todos 200 dólares 300 dólares normalmente ahora no instalamos cuando vienen esos kits porque dan problemas entonces yo vengo lo instalamos con lo con los técnicos no verdad y es crítica pero no se ve bien no me cubre todo el área en la noche no 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 se ve nada en la noche no verdad y la imagen se ve opaca solamente me permite grabar esos cinco días ya eso es la consecuencia de comprar o no asesorarse bien antes de comprar entonces nosotros simplemente decimos ese es el producto que usted tiene nosotros no podemos mejorarlo porque es el que tiene actualmente entonces el costo está directamente relacionado con respecto el propósito que tú tienes y está encadenado al tipo de cámara que vas a tener cuántos días vas a grabar qué tipo de protección vas a utilizar el cableado va a ser interior o es exterior lo vas a poner con tubo canaleta o lo vas a poner tipo cordel pero son los costos entonces el soporte técnico en nuestro país es una de las grandes debilidades porque porque las personas o el técnico busca lo más económico para instalarte entonces cuando está la lo más económico no te va a durar mucho no vas a tener lo que es la satisfacción que estás buscando el servicio que está buscando entonces aquí lo que sucede es que muchas veces te instalan se ganó te cobraron 500 dólares 600 dólares en técnico te ganó 100 dólares pero ya pues se te comienzan a dañar las cámaras se te dañan las cámaras se te dañan la fuente entonces el técnico lo que hace no tiene cómo responderte porque su margen de utilidad fue tan poco que el más fácil es decir que ya no tiene ese negocio o nunca localizarlo entonces el servicio técnico tienes que tomar en cuenta para tu mantenimiento consultas comentarios sobre tu sistema de cámaras soporte tienes un robo ahora y tú necesitas alguien que te ayude a descargar el vídeo o necesitas ver lo que pasó verdad soporte tipo whatsapp soporte vías vídeos chat online que te conteste en el teléfono etcétera bien entonces las cámaras son fáciles de instalar yo la experiencia es tú puedes comprar un kit sencillo no vas a tener insatisfacción no vas a tener respaldo no vas a tener por venta no vas a tener soporte si es más económico en 300 400 dólares no vas a cubrir las necesidades no sabes cuánta distancia cubre no sabe los lentes te mandan un cable rc a un cable de rc a estos son los cables rc a de 30 metros verdad todo depende de tu presupuesto todo depende del presupuesto o puedes contactar a una o varias empresas especializadas en el tema para que te asesoren y te hagan un diagnóstico un levantamiento de información o te haga una propuesta o te instalen algo que tú estés con satisfacción seguridad post venta garantía y garantía y mantenimiento entonces lo que tú estás es buscando si estás tú buscando tienes está buscando como dice esta lámina servicio satisfacción servicio y garantía y garantía cuando está bien hecho el sistema de csv o de cámaras de seguridad parece sincero si da problemas propongo muy poco muy poco muy poco muy poco que se quede inhibido el grabador que comienza a pitar el grabador que una cámara se desapareció que desaflojó un conector pero no es mucho pero si tú no instalas con personas adecuadas si vas a tener muchos inconvenientes vas a tener algunos inconvenientes entonces no simplemente son los comentarios les comparto nuestro sitio web en los cuales hay bastantes información sobre este tema tenemos un área de descarga donde están programas software herramientas nos puedes visitar si tienes alguna consulta duda o algo te podemos ayudar nos puedes escribir a nuestro whatsapp o llamarnos por teléfono nosotros estamos en guayaquil nosotros vendemos e instalamos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad gracias